hola chicos como estan de youtube? con un nuevo video para mi canal yo no en cuenta wey hay muchos chismes que dicen que yo pide a Paco le digo no wey tu no en cuenta ni nadie le digo Paco solo se salio wey no voy a hablar es que me aguito wey porque todo el mundo esta diciendo que el otro es que la bebé osea solo el solo esta diciendo no el solo se salio ahorita me dijo solo no lo caes es que al fin de wey no se que pego yo se jalar wey pero a mi me vale caso yo no lo quiera jalar wey y le dije no es que el pedo fue por la escopeta y le dije no es que el pedo fue por la escopeta le dije no lo que es soboxi y ya tu de la vida si ustedes que la va a tomar el video si la lleva no la lleva como por eso yo por eso yo por eso cuando se la dañan y en jazzo ¡Wow! ¿Por qué? ¿A los rollos? Sí ¿Ok? ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Un volteo? ¿El compadre? ¿De quién? ¿De dónde el carro es la primera vez? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo huele? ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡A la mujer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo está? ¡Solito se abre el capa! ¡Bien! ¡Pero sólo! como que quería llorar el bando no se si lo viste ahí si, no lo juro no wey aquí le dije me agüita porque aquí no vale verga en medio de la verga es que le da coraje wey a mi me vale verga y el viejo me lo da y al chile el viejo me dijo que onda wey y yo te leviano y le dije no te vio que lindo le dijo a mi me enseñaron a jalar señores ya grandes me dijo si me lo se jalar y me lo gano me lo vano jalando osea no por ese pedo digo a chile a mi no no por ese pedo mira te voy a decir algo no se que pedo pero ayer Nacho estaba con leo y estaba a 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